Como cada semana, luego de las curiosidades del capítulo anterior de Dragon Ball Super vamos por las curiosidades de este siguiente capítulo en el cual vimos escenas bastante interesantes y divertidas que pudiste o no haber notado así que bueno sin más, comencemos Inicia la pelea de Goku contra Botamo, este hace ataques similares a los de Majin Buu rebotando por todas partes Goku queda al borde de la plataforma y con eso podemos ver que esa plataforma está mucho más grande que en capítulos pasados en el anime Krillin tiene cabello, mientras que en el manga aún no le crece Botamo siguió los pasos de Winnie Pooh y tomó esteroides esa número 18 está muy cabezona, pero Bulma debe de estar bien dibujada Goku está siendo torpe peleando porque ha comido demasiado carne frita, así que hay que bajarla en el anime la baja con estiramientos y sentadillas, mientras que en el manga con correr un rato 18 nunca se rió en Dragon Ball Z, y ahora sí el alien de Meta de Duke está más grande que en el capítulo pasado ese árbitro sí que tiene buenos reflejos 18 sigue cabezona, ah pero Bulma? Goku hará un Kamehameha tan fuerte que se le torció el brazo pero Botamo lo resistió, Bulma se puso demasiado delineador en el manga los golpes de Oku rebotan, y aquí Haku dice que los golpes son movidos hacia otra dimensión, detrás de Bulma está Oksatán y nada más y en la siguiente escena Krillin y Videl están frente a las piernas de Oksatán o Botamo es de goma como Luffy o aprendió a hacer el Tekai en el anime Botamo recibió el Kamehameha y en el manga lo esquivó Kakaroto usa la cabeza, ok muy bien, en el manga la pelea fue un poco más extensa y Goku lo cargaba con facilidad, aquí la pelea fue más corta y se ve que Goku tiene dificultades para llevarlo, pero gana de la misma forma, Goku está aquí así que Botamo debería haber caído acá los del sexto universo están bien dibujados, pero Bulma más, Champa hace berrinchen acusa a Goku de haberlo engañado fingiendo ser más débil, es un mal perdedor el anciano Kaioshin se burla de Champa porque parece niño y también dice que el Kamehameha fue trampa, pero es una técnica propia de Goku, al igual que la que usó Botamo los del sexto universo sí que están bien dibujados, o al menos vados Botamo perdió y se hizo Oniga, le dio tanta pena que se escondió, bueno al final se le pasó la pena y pasó a sentarse de nuevo donde mismo a veces Bulma tiene escote y a veces no, este Freezer es mucho más amable aunque tenga 4 dedos y en otras ocasiones 5 la armadura de Frost parece brasier y le dan unas cuantas vueltas a Goku en el manga pelearon mucho más antes de que Frost se transformara pero de la misma forma Frost intenta engañarlo diciendo que esa es su última forma ya que Goku nunca vio esa transformación, le creyó por un momento la pelea es muy diferente a la del manga, el Frost del manga es mucho más parecido a Freezer en cuanto a sus ataques ¿por qué el supremo Kaiosama se sorprende de la fuerza de esta pelea? si se supone que los supremos pueden derrotar a Freezer de un solo golpe la antena del presentador es como un intercomunicador me pregunto si los de Piccolo tendrán wifi y le llega la información de que Frost en su modo asalto acaba con los malos y protege a los niños además de terminar con las guerras al parecer Champa no sabía nada de él el trato de Frost con Vados fue que Champa le ayudaría a acabar con todas las guerras de ese universo si ganaba y si perdía no lo ayudaría aunque Champa piensa que eso es malo entonces Champa no es malo igual apoyan a Goku este Frost si que se ve bastante bien la transformación de Frost es un poco diferente a la de Freezer ya que este conserva al final de su cabeza el color de sus cuernos anteriores en el manga Frost se transforma como último recurso luego de ver la transformación de Goku y darse cuenta que no tenía oportunidad aquí se transforma en cuanto ve la transformación de Goku pero en esta ocasión Goku no lo ataca así que lo hace con un poco más de tranquilidad al parecer los Saiyans del sexto universo no conocen la transformación de Super Saiyan y Hit no parece impresionarse están dejando claro que este los supera a todos por mucho Freezer al igual que Frost no usa su última forma porque no se sabe controlar Goku aprendió algo de Bills Goku en Super Saiyan es muy superior a Frost pero Frost pelea por esos niños y la pasa en su universo y se levanta cada vez que cae ánimo Frost, tú puedes Goku le dice a Frost que es un buen tipo y no quiere lastimarlo pero la movilidad de Goku es lo que más lo hiere ahora todos están cachetones pero Bulma bien dibujada y Bulma apoya a Frost algo le hicieron a Goku y sabotearon su combate ¿habrá sido Hit? Oxetan no tenía reloj y ahora sí, Frost no tiene agujeros en los oídos como Freezer Haku es el único que se da cuenta de que algo pasó esa plataforma está muchísimo más grande que antes Frost quedó muy agitado esperemos que Picoro pueda con él por lo general para que el anime no alcance al manga alargaban las peleas en Dragon Ball Z pero en esta ocasión están haciendo lo contrario ¿creen ustedes que el anime termine antes que el manga? o que están haciendo las peleas un poco más cortas para cuando se desarrolle la trama principal de toda la serie esta dure lo suficiente y que el manga lo alcance después y por último este capítulo ya alcanzó y superó al manga y cubre todo el manga número 9 de Dragon Ball Super y seguramente parte del 10 y bueno, estas fueron todas las curiosidades que hemos encontrado en este capítulo si tuviste alguna que nosotros no puedes compartirla con todos nosotros en los comentarios si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball y si no quieres perderte ningún nuevo video de curiosidades del universo Dragon Ball así como variedad más no olvides suscribirte y nada, un abrazo con cariño de Frost en modo asalto y hasta la siguiente los quiero chao